El Congreso aprobó autorizar al Ejecutivo Estatal a modificar el contrato de prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya, lo que de acuerdo con la iniciativa permitirá un ahorro de 1.500 millones de pesos. La votación fue de 19 diputados a favor y los 4 de Morena en contra, aunque el PRD se abstuvo, en términos legislativos se considera como voto en contra. En su intervención a favor del dictamen, el diputado Víctor Merari Sánchez Roca, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que ante las circunstancias por las que atraviesa Yucatán, el Congreso tiene que cumplir con su parte y autorizar la modificación del contrato original, pues con ello el gobierno dejará de realizar un pago muy fuerte que variaba cada año. El legislador explicó que el Ejecutivo Estatal solicitó al Congreso la autorización para modificar la cláusula de terminación anticipada para permitir al Estado terminar el contrato con un mecanismo de pago por compensación distinto al estipulado actualmente, por lo que en vez de la indemnización se haga de inmediato y en una sola amortización, se podrá cumplir en parcialidades y a mayor plazo. El contrato actual establece que en caso de terminación anticipada del contrato, el Estado pagará en una sola exhibición 2.981 millones. Una vez modificado el contrato, el Estado estará en posibilidades de dar por terminado el contrato y el pago será en parcialidades, logrando además un ahorro de 1.479 millones. Sánchez Roca señaló que si no se modificaba, todavía le quedaban 12 años de vigencia al contrato, por lo que en ese periodo se pagarían 4.859 millones adicionales a los 1.850 millones de pesos que se ha erogado a junio del 2020. Notivision.